En noviembre de 1995, un grupo de 200 refugados cuatemaltecos de México decidieron repatriarse a Guatemala, a su comunidad de origen. El acnudo les dio un radio para las emergencias y una noche nos llamaron diciendo que el ejército acaba de entrar en su comunidad y se sienten muy amenazados. Y como unas semanas antes el ejército había cometido un masacre contra otra comunidad de retornados, nosotros decidimos de irnos inmediatamente a esta comunidad. Cuando llegamos allá hasta el ejército y la gente con cara muy asustada, nosotros preguntamos al ejército qué están haciendo y ellos están diciendo que están haciendo un ejercicio militar. Nosotros decidimos entonces de quedarnos en la comunidad. Nos acostamos en el piso, en el centro de la comunidad con nuestros sleeping y nada pasó. Y el día siguiente el ejército se fue y la gente fue muy agradecida. Nos dijeron que se sentían muy seguros por la mera presencia de la vigor. Esta noche por ser presente les ayudamos a sentirse protegidos.